buenos días gente ya estamos aquí un día más en acuario 4k en el monte y hoy hemos venido a por seticas acabamos de bajar del coche y el primer boletus ojo no es un suyo de esto de mierda no es un este mirar como azulean las esporas conforme las tocamos vale esto es un boletus que tipo de boletos parece algún reticulado alguna mierda estas vamos a abrirlo y lo vemos pero nada o sea el coche está aquí y el boletus estaba aquí así que parece una buena tarde mirar si fuese un suyo que haríamos coger la piel se echa y se podría pelar perfectamente este no se puede pelar así que parece un boletus más o menos decente huele bien no creo que se coma por el tema de bueno esto azul pues más o menos los reticulados les pasa lo mismo pero no es un reticulado porque son más oscuritos y el pie más rojo pero les pasa lo mismo eso es por un alcohol que tienen bueno mirar esto es un boletus vale este sería comestible si lo he cocinado muy bien si no yo ahora hay unos alcoholes que van a dar una cagalera bien bonita así que nada mirar mirar el efecto más chulo que hace lo cortamos y mirar cómo se oscita de rápido veis no está gusana o sea que está sano esta tarde no venía para manita cesárea por boletus boletus ya hemos visto uno o sea que bien no son los boletus que nos queremos llevar estos crecen aquí pues en carrascas y demás pero vamos que es una buena señal si hay este boletus vale así que nada vamos al lío bueno ya camino a meternos ahí en la espesura que hacen calor que te quieren morir he dicho como os he dicho reticulado algo así boletus no quería decir eritropus pero vamos que no sé lo que es exactamente probamos un boletus era bueno vamos al bosque y calor y a ver si encontramos algo más decente bueno pues ya un rato por aquí echando un ojillo y hay mucha jara y mucho tal pero no hay nada o sea que hemos venido quizás pronto tarde no hemos venido estamos a día 15 de septiembre o 16 no le queda un día la feria no es tarde pero y el suelo está muy bien pero salen cuando quieren esas setas así que vamos a ver si vemos algo de momento no hemos visto nada a las malas cambiamos de monte pero de momento no se está dando bien no hay setas pequeñas hay muchas seticas pequeñas por todos lados pero lo que hemos venido a coger no hay así que mira como llevan los cestos vacíos siempre que llegueis a por setas con el cesto de mimbre no deseáis paletos o visto esto es una pelvis de un animal pelvis de salvaje y asco yo intento saber de lo que es esto algún bicharraco que murió antes que nosotros eso seguro bueno ahora si encontramos alguna mierda por aquí bueno hay muchas senderolillas de éstas lo que pasa que esto pues tiene pues eso un cuarto boca esperaros que estoy con el zoom a tope bien pues eso un cuarto boca entonces pues tampoco merece la pena cogerlas he venido a por lo que hemos venido de momento no está saliendo excepto el boletus bueno hemos visto también dos o tres más de los que hemos visto al mismo bajar del coche pero vamos que da mal rollete y por aquí de momento no está muy para la cosa así que tendremos que volver otro día a buscar más pero vamos que de momento ahora mismo nos vamos a cambiar de monte y a ver qué encontramos porque no hay nada bueno vamos al lío saben es que nosotros nos vamos a por lo fácil así a manitas cesáreas al mismo empezar el bueno el otoño si estamos todavía por yeso a 16 de septiembre pero bueno que el suelo está para eso hay una temperatura más o menos alta está el suelo calado porque esto es barro y estamos en el sitio pero vamos todavía no han salido es una seta caprichosa que sale cuando quiere vamos a seguir buscando aún así aunque ahora ya no hemos cambiado de monte a ver si salga algún guiscano aunque no creo pero por probar ya que estamos aquí mirad qué pedazos de árboles súper grande esto está lleno de moscas había gente por aquí antes también sería buena idea coger un pedrolo de estos clafárselo en la cabeza a alguien y cogerle su cesto así lleno de moscas rápido de junse enseña la piedra y las setas no pero piedras súper chulas que espera todas las altenas con ajico vamos a ver si si vemos algo bueno mirad por ejemplo esto hay que quitar esto de aquí esto a diferencia del otro es un suiyu de estos un bojín de toda la vida todo el mundo los conoce veis cuando hacemos eso las esporas no pasa nada y se puede pelar con facilidad ahí lo estáis viendo veis la diferencia entre eso y un boletus esto comestible cuando son así pequeñitos y todavía no son muy amarillas las esporas y este pues es otro grande que está repodrido pero no venimos a por esto pero bueno es buena señal significa que ya está empezando el asunto a brotar dentro de poco tendremos aquí algo más decente pero no hemos venido pronto aún así hay que venir todas las semanas para ver cómo está esto hasta que des con la clave esto es así vamos a cambiarnos de monte y a ver qué vemos de momento estas son las setas que llevamos poca cosa nada esto está apestado de bojines de estos de suiyus que no nos interesan y no lo vamos a arrancar por no putearlo pero vamos que no no venía por esto precisamente ya por lo que hemos venido no ha salido todavía ahora que vendremos todas las semanas hasta que salga por mis huevos setitas donde estáis cantarles una canción junsel esta cara es que parecía más húmeda y parecía más animada pero vamos a echar un vistazo por aquí chan 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 el hombre y la tierra el hombre y la seta con moscas chan 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 ch ubicación y de momento estamos viendo muchos bojines de estos vídeos pero una guisca no es lo que hemos venido a buscar aquí y me consta que sí que por esta zona había salido la semana pasada y bien está cogiendo pero de momento lo único que hay son estas cositas feas y redonditas o mira esto es qué cosa más fea a ver esto qué cojones es esto parecen peor de lobo de estos más a ver no sé parecen patatas de esas de campo pero no sabría decir que es la verdad bueno a ver si vemos algo la verdad es que aquí hay bastante hongos y setitas raras pero no sé yo si nos vamos a llevar algo a la boca hoy bueno nos acabamos de comer un bocadillo por lo menos no es todo malo bueno vamos a ver si vemos algo seguimos el vídeo y la búsqueda del tesoro nos estamos dando ya por vencidos porque obviamente aún es muy pronto para los guíjanos pero mirar el pedazo setoide que ha aparecido aquí mira mira como la mano y streame y bunda no la voy a arrancar esto son restos de la del huevo donde salen supongo que será algún tipo de amanita rara o algo así pero no tengo ni idea de qué es no venía lo que no venía a buscar esto ni de coña pero ha salido y aquí está va vamos a dar una última vuelta ya por pasearnos porque ha visto que no vamos a coger ni media pero bueno yo que sé tampoco pasará por vida bueno ahora despedimos el vídeo bueno pues nos tendremos que conformar con esto son microsetas nada nos vamos ya porque no hemos encontrado nada está el monte todavía empezando es muy pronto en septiembre todavía así que nada nos esperaremos un poquito más esto es lo que hay nada gente haremos más vídeos de estos pero esta vez cogiendo más lo garantizo momento algo off topic mañana resumen saco semanal empezamos la semana con más vídeos ya veréis ya veréis traemos sorpresas así que nada por esto por hoy ha sido todo si os ha gustado el tema aunque no hayan cogido ni una seta pues nada darle like al vídeo suscribiros al canal de la campanita para si todas nuestras notificaciones si queréis que haga más vídeos sobre esto bueno los comentarios y si no queréis a lo mismo porque también lo haré así que ha sido todo por hoy un día más nos despedimos adiós sabéis que nos íbamos ya no nos vamos ya no nos vamos todavía que ya había puesto la musiquita y ya os estabais emocionando bueno esto para todos los que no seáis de la zona aquí albacete os parecerá bonito y si no nos parecerá feo pero vamos que ya os digo yo que va a parecer bonito las escaleras queréis ver lo que hay detrás de las escaleras chan 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 os quedamos hasta el final de momento mirad el sitio donde estamos eh es chulo vamos a seguir subiendo ya estamos arriba queréis ver lo que hay abajo queréis verlo chan 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 pues nada yo me despido ya os beso con las pistas y ¡Gracias!